Acordémonos que estamos en la santa presencia del señor, muy bien vamos a resolver un problema de tiro vertical, el problema nos dice calcular la velocidad con la que fue lanzado un cohete de esos de agua y calcular también la altura máxima alcanzada si regresa al cabo de 7.4 segundos muy bien, veamos los datos que nos están dando, lo único que observamos que nos dan es el tiempo y nos dice que el tiempo en regresar es de 7.4 segundos, o sea de ida y vuelta el tiempo 7.4 segundos entonces primero vamos a interesarnos por algo muy importante es saber cuánto tiempo tardó en alcanzar su altura máxima entonces ese tiempo sería la mitad de esto que sería 3.7 segundos ese sería el tiempo que tardó el cohete en alcanzar su altura máxima, ese es el dato muy importante otro dato muy importante de que tiene este problema es que tenemos la gravedad como estamos hablando de segundos entonces vamos a trabajar con el sistema internacional entonces sabemos que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados y otro dato muy importante en la parte más alta de la altura tenemos que la velocidad final es igual a 0 metros sobre el segundo entonces ya con esos 3 datos podemos empezar a resolver el problema lo primero que nos están preguntando es la velocidad y nos están preguntando también la altura entonces para averiguar la velocidad inicial con la que fue lanzado y la altura alcanzada entonces sería nuestra 5.7 segundos entonces para comenzar a calcular la velocidad vamos a buscar una ecuación que nos sirva de las ecuaciones que tenemos nos va a servir esta ecuación que nos dice que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final menos gravedad por tiempo ese día la ecuación que nos va a servir sustituimos los valores que conocemos entonces tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final que es 0 menos la gravedad que es como el cuerpo para arriba y la gravedad hacia abajo entonces es menos 9.8 por el tiempo que el tipo de altura máxima sería en este caso porque en ese momento que su velocidad final es 0 entonces diría 3.7 segundos muy bien vamos a resolver metemos a los datos a la calculadora muy bien o sea y esto nos dice que la velocidad con la que fue lanzado el cohete fue de 36.26 metros por santa luego de esto entonces vamos a averiguar la altura máxima alcanzada entonces buscamos una ecuación que nos ayude a resolverlo y tenemos esta ecuación que dice la suma de las velocidades la velocidad final más la velocidad inicial dividido por 2 por el tiempo tiempo de altura máxima por el tiempo que vamos a subir el evento sustituimos los valores y nos queda que la altura va a ser igual a velocidad final que es 0 más la velocidad inicial que encontramos que era 36.26 dividido por 2 y esto por el tiempo que es de 3.76 muy bien evaluamos, sustituimos y resolvemos y nos queda que 36.26 dividido por 2 por 3.7 nos da una altura de 67.08 metros ¿verdad? todavía tenemos el problema resuelto ya como lo están pidiendo calcular entonces vamos a decir la velocidad con la que fue lanzado el cohete es 36.26 metros por segundo y alcanzó una altura de 67.08 metros ¿sí? entonces ahí tenemos el problema resuelto